Hola amigos curiosferos. Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. En este video vamos a conocer más sobre el fascinante mundo del pájaro carpintero. Una especie de ave que habita en varias regiones del mundo. Acompáñanos en esta aventura para aprender algunos datos interesantes sobre este habilidoso animal. Información general. Comencemos con algunos datos básicos. El pájaro carpintero es un ave de tamaño mediano a grande que tiene un plumaje colorido y un pico fuerte y puntiagudo que le permite escarbar en la madera. Los carpinteros más comunes pueden llegar a medir hasta 30 centímetros de longitud. El hábitat del pájaro carpintero. Los pájaros carpinteros habitan en bosques de todo el mundo, desde América del Norte, Europa y Asia. Son comunes en las regiones templadas y boreales del hemisferio norte. Hay varias especies de estas aves, cada una adaptada para vivir en diferentes tipos de bosques. En general, prefieren los bosques maduros y las áreas con árboles grandes. La alimentación del pájaro carpintero. El pájaro carpintero se alimenta de insectos que encuentra en los árboles y la madera. Usa su pico para golpear la madera suave y escarbar en busca de hormigas, termitas y otros bichos. También puede comer frutas y semillas, dependiendo de la especie. El carpintero es un ave muy importante para el ecosistema, ya que ayuda a controlar las poblaciones de insectos dañinos. Cómo se reproduce el pájaro carpintero. Los carpinteros construyen nidos en árboles huecos o ramas podridas. A menudo usan el mismo nido durante varios años antes de construir uno nuevo. La hembra pone de dos a cuatro huevos, que incuban por alrededor de dos semanas. Los polluelos nacen sin plumas y son alimentados por ambos padres hasta que están listos para abandonar el nido. El pico del pájaro carpintero es un tercio de la longitud total de su cuerpo. El martilleo del carpintero puede ser tan rápido como 1200 golpes por minuto. El pájaro carpintero es famoso por su habilidad para cazar y encontrar insectos en lugares que otros animales no pueden. Algunas especies de carpinteros son capaces de imitar los sonidos de otros animales, como monos y serpientes. La lengua del carpintero puede medir hasta 10 centímetros de largo y es ideal para capturar insectos en agujeros profundos de los árboles. Y ahí lo tienes. Algunas de las curiosidades más destacadas sobre el pájaro carpintero. Esperamos que te haya gustado este video. No dudes en dejarnos tus comentarios y preguntas sobre estos animales en la sección de comentarios. Te invito a seguir descubriendo más sobre el fascinante mundo animal en nuestro canal. No olvides compartir y suscribirte para más videos como este. Si te gusta nuestro contenido dale like y presiona la campanita. Espera nuestro próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!